¡Viva el Torón! ¡Viva el Torón! ¡Viva el Torón! Pues esta manifestación va nosotros un poco continuando con la actual actividad nuestra de oposición a reformas de pensiones que lo que hacen es repercutir negativamente tanto en el sistema como en las personas pensionistas actuales y futuras, pues nos oponemos otra vez y pedimos la retirada del actual proyecto de ley que se discute, que se presenta y se vota esta semana en el Parlamento, porque entendemos que se atenta directamente tanto contra el sistema público de pensiones como contra el futuro de las pensiones, es decir, las actuales reformas de pensiones están reduciendo las pensiones bajo dos vías. Por una parte, los pensionistas que se incorporan al sistema de pensiones cada vez el porcentaje respecto a último salario es menor y, en segundo lugar, los pensionistas, con todo lo que se habla del IPC, es mentira, no nos garantizan el IPC y estamos perdiendo poder adquisitivo. De hecho, en los últimos diez años, desde la reforma de Zapatero, hemos perdido más del 13% de poder adquisitivo de las pensiones. De cara a la votación pedimos lo siguiente, primero, que no se acepte ninguna de las enmiendas que han presentado la derecha, el PP, el Vox y Ciudadanos. Segundo, lo que pedimos es que todos aquellos acuerdos que se han conseguido últimamente negociando con el gobierno de las fuerzas que hasta ahora nos han apoyado a las pensionistas y los pensionistas, voten en contra del sistema, porque, es decir, por una medida que se entiende que es favorable a pensiones no contributivas, pero solo encima hasta diciembre de este año, no se puede apoyar, ni siquiera con la abstención, la reforma de un sistema público que deteriora las pensiones públicas y empobrece a los pensionistas. Berlindio Norgobernatú, GUC, pensión público a defender.